Música Oh dios, en serio tengo que encontrar 25 rogayos y solo voy 8 A ver, creo que hay uno, hay uno, ok, vamos a llevarlo y después vamos a buscar el eco dorado de Mochi Oye, ¿por qué nos llevas? Es por algo, su jefe me pidió que se los lleve Ah, si es así, entonces puedes llevarnos Ok, entonces trataré de llevarme lo más posible ¿Pero cómo cuánto necesitas? 25 25, ¿como cuándo vas a alimentar a algún gordo? Creo Oh, entonces nos vas a dar a un gordo No, no voy a hacer eso, ¿por qué crees que voy a hacer eso? Porque vas detenido a agarrar 25 Y solo sabemos que el gordo cazador es el único que puede comer 25 y explotar Oh, hola, oh ¿En serio rogayo? ¿Con dos gallinas? Oh, es que tengo algo de la picares del rogayo original Ay, Dios mío Espérense, mejor no hablen en todo el camino Necesito encontrar el eco dorado para poder hablar con Mochi Oh, entiendo Pero ¿Quién es esa Mochi? Ah, Mochi Miles La chica esta que se hizo joven infinitamente y tiene vida infinita Oh, ya Entonces, ¿tienes que encontrar un eco para hablar con ella? Sí, específicamente sí Ah, entonces ve directamente a lo que es las ruinas antiguas Ahí vas a encontrar un eco lo más rápido posible Muy bien, entonces ¿Por qué estás dando vueltas? Porque estoy buscando más rogayos ¿Pero en serio nos vas a tirar a algún gordo? No, no, no Para nada Estoy tratando de ayudar a su amigo Al rogayo mayor Oh, todo si se trata de eso Podemos ayudar con gusto Muy bien, entonces me faltan 15 No, 13 de ustedes Y podríamos irnos A donde está él Oh, entonces sí o sí Nos olvidemos un rato Tú sigue caminando Espero que encuentres el eco Ok, gracias Entonces, nos vemos entonces, ¿ok? Sí, adiós Por acá arriba tiene que haber más rogayos Estoy seguro Mucho tigrado Quiere decir que Rogayos Encontrar rogayos Es muy difícil aquí Ok, creo que hay ecos dorados Así que voy a tomarlos Pero ve cuántos slimes aparecen aquí Ok, eco dorado Los rojos no me sirven Así que los voy a dejar aquí Solo un eco dorado Necesito Mochi Hola Mochi, ya tengo La mayoría de rogayos que necesito Pero me faltan unos 15 ¿Me puedes ayudar un rato? Sí, sí, claro Muy bien Entonces solo me faltan 13 rogayos Y podremos ir a Por el rogayo Liberando Liberando a cazadores De su prisión Sí, sí Entonces hay que apurarnos ¿Estás segura de esto? Sí, claro Sé que puede funcionar Ok, tengo que Liberarlo Y ataparlo de momento Después Torturarlo Para saber Qué es lo que piensas Qué es lo que quiere hacer Algo así Puedes llevarlo a tu rancho Y empiezo a tirar Uno por uno Al generador Ya sabes que su conciencia No te puede transferir Entre varios Muy bien Entonces tendré que Ir a reventarlo Pero todavía me faltan 13 rogayos Ok Te acompañaré en todo esto Tú solo Cuando necesitas hablarme Solo di moche Y aparezca Ok Rosa, rosa, rosa Rosa Ok Acabo de ver Otro senda malo Rogayo, ven para acá Oh Oh Mis amigos están durmiendo Sí, todos decidieron dormirse Oh, entonces me duermo también Ok No tuve que convencerlo Vamos a seguir buscando Los demás rogayos Que solo faltan 12 Creo que el tiempo Ya no me queda mucho Pero algo me llama Mala atención Algo está pasando aquí A ver No hay más rogayos por aquí Eso quiere decir que Tengo que buscarlos Más Profundidad Tendré que regresar A la capa de musgo Tal vez ahí encuentre Algunos más Pero ya cerró esto Creo que tengo una idea De cómo abrirlo Ok Tengo que activar Este interruptor Y Poder pasar por ahí Ok Sí, ya puedo pasar Tengo que ir A buscar más rogayos Bueno Estoy seguro que por aquí Hay rogayos cerca Porque Me he topado con varios De ellos cuando estaba En mis aventuras anteriores Así que Es muy fácil saber Que están por aquí Demasiado fácil A ver Gallina escaramujo No me sirven de nada En este momento Lo que me sorprende Es que Mochi Haya encerrado A la gallina escaramujo Hola ¿Me llamaste? No, no Solo estaba hablando De Mochi Ah, de mí Sí, pero no Era en sentido figurado No te estaba hablando Ah, bueno Recuerda no decir No, a lo menos Que me necesites Ok No, no lo diré Bueno Cuando ella había Guardado a la escaramujo Quiere decir Que no la pueden encontrar Por el boom Yo nada más Tengo que liberar al cazador Y hasta deshacerme de él De la peor manera Pero para eso Necesito muchos más Rogallos Si solo me faltan 12 ¿Miel? ¿Cazador? ¡Mielini! ¿Qué? ¡Mielini! ¿Quién es ahí? ¡Mielini! ¡Oh! ¡Mielini! ¿Qué quieres? ¡Mielini! ¡Ahora soy peligroso! ¡Ahora soy peligroso! ¡Ahora soy peligroso! ¡Ahora soy peligroso! ¡Ahora! ¡Mielini! ¡Mielini! Ven acá Ven acá ¡Mielini! ¿Por qué estás Hablando tú todavía? Porque Mielini No ha muerto Lo has transferido Nada más ¿Crees que un gordo No se puede transferir Antes de explotar? Pues Yo supongo que No Pues te equivocas Los Mielinis Nos podemos Transportar ¡Muy facilini! Así que mejor Trata de comportarte Porque los Mielinis Nos podemos ir A cualquier parte ¿Eso quiere decir Que aunque explote Al cazador Podré Él podrá aún Encontrarme? ¿Qué ves? ¿Acaso te parezco Atractivo? Puedes ver A cualquier parte Ok Me están hablando Muy feo Quiere decir Que tienen conciencia ¿Qué está pasando? Pues Es fácil Facilini Pues Es facilini Si nos transferí Mini Antes de poder Morini Cualquier Slime De nuestro tipo Puede Hacerlo Pero Es que si el cazador Ya lo hizo Ok Si ya lo hizo Cazador Entonces No tengo posibilidad De entrar a él ¿Qué te refieres Con cazador? Pues Ya encontré Cazador No encontraste Según yo Estaba muertini Pues Eso esperaba yo también Que estuviese muerto Pero al parecer Lo han recuperado Desde hace mucho Solo que ha estado Escondido Aún así Parece que tú Andaste en muchos problemas No seguiré Molestándote Ok Entonces Nos haremos Te dejaré ir allá ¿Dónde están las rosas? Ok Pero si Mi jefe Quiere regresar Te va a tocar Bien fuerte Ok Slime Mielini Para ti Ok Slime Mielini Anda Mielini Solo me faltan Algunos rogallos Pero ahora Descubrí Que Es casi Misión imposible Eso de Eliminar al cazador Mochi Ah Si Resulta que El cazador No va a desaparecer Si lo Si lo trato De eliminar Puede Transferir su memoria Antes de que Book 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 Ok Puede transferir su memoria Antes de que lo Aniquile Tengo bien Tengo bien claro Eso Pero Aunque así No creo que se pueda Transportar Si no le dices Primero Ya que el cazador Lleva mucho tiempo Separado de los demás No sabe esto De los tres transportajes Tienes Muy bien Entonces Vamos a tener esto Ya tenemos 19 Ya tengo 19 rogallos Ah Entonces ¿Por qué regresas a esta casa? Cometí un error Voy a tratar de regresar rápido A la capa de musgo Ok Esta no es la capa de musgo Entonces Cuando tengas el 25 Me dices Para guiarte Ok Entonces Cuando tenga 25 Adiós Mochi Adiós Muy bien Solo me quedan Muy bien Solo me faltan 6 Y podremos ir Y podré ir A donde está El cazador Pero Aunque sean 6 Se puede Volver Una misión imposible A ver Primero necesito A ver Me voy por las ruinas antiguas Y por ahí voy a tratar De buscar los rogallos Que falten Solo faltan 6 Así que voy a tratar De encontrar los demás También en lo que es El desierto de cristal No es tan difícil Para nada es difícil Rogallo tiene Su tendencia A aparecer Cada segundo Incluso Atravesar los suelos Si es posible Entonces Solo me hace falta 6 6 rogallinos 6 rogallinos 6 rogallinos A ver Por aquí No hay ningún rogallino Digo rogallo Porque Tengo entendido Que aquí no aparecen Así que hay que buscar En la última zona Y aparte Buscar En el desierto de cristal Suerte que mi abuela Me enseñó a usar Este sistema De Suerte que mi abuela Me enseñó a usar Este sistema De puertas Antes de morir Por algo Suerte Muy bien No Me dijo mi abuela Que varias veces Se topó Con algunos Rancheros Extran aquí En esa zona Pero No recuerdan a eso Shared Oyeron Pero ¿A quién le hablas? Disculpa Estaba pensando En voz alta ¿Necesitas compañía? Sí Pero Tú no sabes Nada de mí Así que Podría ser compañía Nula No importa Tú solo Cuéntame algunas cosas Y me quedaré De escucharte ¿Puede funcionar? No Entonces Bueno Primero que nada Porque yo creo que te mentí Sí te voy a ocupar Para algo No te preocupes No sabía ¿Lo sabías? ¿Y no te molesta? No Para nada A veces Un huerpo No importa mucho Así que No importa Que nos tires A un cazador En lo que lo revientes Y puedas eliminarlo Pero Me dijeron que Si lo elimino Pero no borro Su conciencia Tendré Problemas Entonces Si quieres borrar Su conciencia O traértela O encerrarla Lleva un eco verde ¿Eco verde? Sí Un eco verde Puede solucionar eso Así como hiciste Con la madre Del rogallo Ah bueno Sí es cierto Eco verde Venga acá eco verde Pero recuerda Que para hacerlo También necesitas Un Un cuántico Un cuántico Ok Tengo un cuántico Así que Inseraré el cuántico Y un Eco verde Sí Por supuesto Ahora solo tienes Que ir a donde está Él Y al explotarlo Tiraré el cuántico Y el eco verde Al hacer esto El cuántico Comerá el eco verde O algo así Creo que nada más Lo toca Y al tocarlo Funciona Creo yo Ok Gracias por la información El rogallo No No hay de nada De todas maneras Trataré de acompañarte Muy bien Tenemos que Encontrar A cinco más De ustedes Ah Cinco más Creo que ya sé Por dónde puedes ir Ve por la derecha Te iré Mira ahí Hay dos Que tengo Dos más Solo faltan tres Ok Sí Y está por la derecha Por ahí puedes encontrar más Pero ten cuidado Nos puede comer cualquier animal O cualquier slime En este sentido Ah Cierto A ver Por aquí no encuentro ninguno Creo que ya sé Donde hay bastantes De ustedes Sí Yo también recuerdo Pero tienes que llevar Antes de que lleguen Los Roca explosivos Lo sé Lo sé A ver ¿Es tú? Ok Puedo que acá atrás Abajo Hay uno Sí Hay uno No No está esa vez ¿Cómo sabes todo eso? Siempre que buscaba Los clones para Rogayu Me encontraba con Que siempre había Por ahí uno Ah Entonces sabes bien Dónde estamos Algo así Creo que si me voy por ¿Qué pasa? ¿Por qué miraste? No Es un labo Creo que si me voy por acá Puedo Tengo posibilidades De encontrar más de ustedes Mira Ayuda a los slimes Ayuda a los slimes No con nosotros No imbécil Esta historia continuará No No Gracias por ver el video.